Gracias por continuar con nosotros en esta tarde de viernes. Muchísimas gracias a todo el auditorio que sintoniza obviamente el 10.1 y 10.2 de Televisión Abierta de Canal 7 y a todos los que están en los diversos sistemas de televisión, Axtel, Total Play, Easy y Megacable. Las cuatro zonas del estado. Muchísimas gracias. Y en estos momentos queremos agradecer muchísimo que nos haya aceptado esta videollamada al ingeniero, al ingeniero Mauro Ruiz, secretario de Atención de Migrantes en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional del PRI en San Luis Potosí. Ingeniero, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes. Un gusto saludarle. Hola, buenas tardes, Luisito. Agradeciéndote el tiempo y el espacio que nos dan en este prestigiado medio. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Pues es un gusto tenerlo en este fin de semana. Prácticamente el auditorio de Canal 7 ha estado muy atento a las entrevistas que hemos tenido a lo largo de esta semana. Y cerramos con brocho de oro en un tema de interés, prácticamente interés en el tema de migrantes, en el tema de atención a los potosinos que están radicados en el extranjero, en este caso, en la Unión Americana. Pero hay una buena iniciativa, interesante propuesta que hace obviamente usted como titular de esta Secretaría de Atención de Migrantes del PRI en San Luis Potosí, en algunos foros donde, y lo voy a nada más prácticamente mencionar, pero qué mejor que usted nos platique acerca del tema. Un diputado que esté al, que sea un diputado migrante, así lo mencionamos, ¿verdad, ingeniero? Así es, así es, Luisito. Así es. Esa es la intención. Esa es la iniciativa. Y fíjate lo que son las cosas. Esta propuesta la hicimos en un foro de la reforma electoral en Río Verde en febrero, pero nunca pensamos, Luis, nunca pensamos que si iba a venir esto de la pandemia y que iba a golpear tan fuerte a nuestros migrantes en los Estados Unidos. ¿Por qué golpear fuerte? Porque perdieron sus empleos, porque se empezaron a enfermar y porque a sus familias las desempararon. Entonces, te hago la referencia, te hago la referencia a qué es tanta su importancia de nuestros migrantes en el desarrollo de nuestro país, que, fíjate, en el 1998 mandaron los migrantes 18 mil millones de dólares. Eso fue hace 12 años. En el 2019 enviaron 35 mil millones de dólares y los migrantes potosinos, que son ahorita más de 500 mil, hace 12 años mandaron 580 millones de dólares y en el 2019 mandaron casi 35 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, que su vulnerabilidad social de sus familias en México y la de ellos en su estatus migratorio contrasta con la fuerza de sus remesas. Y esa fuerza de sus remesas y esa presencia y ese número de migrantes nunca ha sido reconocido ni por ninguna legislatura, ni por ningún partido político, ni por nadie que los cuide o los represente. Entonces, esa es la razón por la que el Partido Revolucionario Institucional, pues hicimos un estudio ahí en la Secretaría de Atención al Migrante y vimos la necesidad de proponer, de hacer una propuesta en un foro de la reforma electoral para que se considere la figura de un diputado migrante en el Congreso. Y no solamente un diputado, sino también figuras de presidentes municipales y regidores. ¿Qué es lo que se pretende hacer con esto? Pues darles la presencia que se merecen, porque si es una fuerza económica tan fuerte. Fíjate, ahorita son el soporte de la economía nacional, porque ni el petróleo, ni el turismo, ni las inversiones ahorita están generando el recurso que generan los migrantes. Se les ha llamado los salvadores de la economía de México. Y esa es la razón por la que estamos empujando esta iniciativa, Luisito, que consideramos que ante la caída de los precios del petróleo y de la falta de divisas del extranjero, ellos han sostenido de alguna o de otra forma la economía del país. Y, fíjate nada más, el sustento para más de 4 millones de familias de migrantes que hay en México. Interesante esta propuesta. De hecho, se me viene a la mente, ¿cuál es el siguiente paso? Obviamente hay que conocer que hay 27 diputados. Obviamente es lo que conforma el Congreso del Estado. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Sería una siguiente pregunta, ingeniero, y también adicional. ¿En algún otro estado ya hay el ejemplo ya con éxito de un diputado, en este caso migrante? Mira, voy a empezar por la segunda pregunta. Efectivamente, sí ya hay estados donde le han dado la imagen y la presencia y el valor a los migrantes. Uno de ellos es Zacatecas y el otro estado es Jalisco. Y actualmente están en proceso Michoacán y Puebla. Esto ya lo hicieron y se fundamentaron mediante la justificación en los códigos electorales bien sustentados para que esas figuras puedan acceder de manera totalmente legal. En San Luis Potosí solamente se está haciendo la propuesta. Y te voy a ser sincero, los migrantes siempre se han considerado ciudadanos de segunda. Inclusive, sobre todo muchos legisladores, muchos legisladores ven con indiferencia esta situación. ¿Cuál es la razón? Los migrantes se han convertido en ciudadanos fantasmas, que nomás son tomados en cuenta cuando mandan sus remesas y cuando vienen en las navidades o en las vacaciones a dejar su dinero. Los mismos comerciantes ven eso, esas actitudes. A mí me llama mucho la atención cómo ahorita, ante esta situación adversa hacia ellos, yo no he escuchado que Electra ni otras instituciones comerciales los apoyen cuando menos en reducirles los pagos de lo que tienen que pagar ellos por cobrar la remesa aquí en México. Pero sumado a esto, lo que nos interesa ahorita bastante es que nuestros diputados, junto con los diputados de los demás partidos, apoyen esta iniciativa, porque esto puede ser de cualquier partido, Luis. No solamente el PRI. El PRI le está impulsando. Tú sabes que yo fui inmigrante, que soy investigador en migración, y esta situación la conozco, por eso me interesa bastante. Ahora, ¿cuál es el medio? Pues el medio es una diputación plurinominal. Las diputaciones plurinominales ya se han aplicado en otras ocasiones. Una de ellas es precisamente para crear la figura de diputados plurinominales, líderes juveniles o gente con discapacidades. Los han nombrado. Inclusive nosotros tenemos una senadora que tiene una discapacidad. Los partidos las han propuesto. Entonces, ¿por qué no, si tenemos más de 500 mil que le generan al Estado un bienestar económico increíble, ¿por qué no considerarlos para que queden o para que puedan representar dignamente a ese sector? ¿Cómo es posible? Yo lo he criticado en alguna ocasión. ¿Cómo es posible, y no porque esté en contra, pero que existe un diputado local que representa pandillas? Entonces, yo quisiera saber qué es lo que sucede, que hay diputados plurinominales que representan hasta ciertos credos religiosos. Entonces, en el caso de San Luis Potosí, sí nos interesa bastante que sean dignamente representados. Y sumado a esto, pues definitivamente los presidentes municipales. Yo quisiera sumar a esto, Luisito. Fíjate, en el 2019, el actual gobierno federal les quitó todos los apoyos que tenían, todos. Les quitaron el programa 3x1, les quitaron el programa de apoyo económico a repatriados, les quitaron el de apoyo a los consulados para tener personal del programa 3x1. Y ¿sabes qué? Todos esos fondos se transfirieron a programas clientelares sociales, al de los ninis famosos, al de las becas Benito Juárez, al de apoyar, fíjate, con esos fondos, a los migrantes centroamericanos, a darle sueldo, a ponerle sueldo. Y no nada más con eso, al apoyar con miles de millones de dólares a dos países centroamericanos para que generen empleo. Todo eso fue parte de lo que le quitaron a nuestros paisanos. Ellos están muy dolidos. Y yo en lo personal sí estoy muy molesto con el gobierno federal, porque esto fue una injusticia total que se le hizo a nuestros paisanos. Es por eso que ahora en la trinchera que tenemos en el Partido Revolucionario Institucional, estamos tratando de impulsar esta propuesta que consideramos que va a ser de gran beneficio para San Luis Potosí. Estamos conversando en esta tarde con el ingeniero Mauro Ruiz, secretario de Atención Migrante del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Una propuesta interesante donde nos hace saber al auditorio de Canal 7 de trabajar sobre una posible diputación migrante prácticamente, donde estén representantes. Y usted es experto en esta materia, ha estado en el gobierno del Estado atendiendo estos asuntos de migrantes, también en el ayuntamiento. Y claro, está en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde ha hecho un trabajo extraordinario. Ingeniero, antes de despedir esta videollamada, hay que mencionarle al auditorio de Canal 7 que hay un grupo de potosinos muy bien consolidados en el estado de Texas, en Illinois. ¿Es así, verdad, ingeniero? Así es. Mira, la mayor parte de los potosinos se encuentra en el norte de Texas, que es precisamente donde está la ciudad de Dallas y Fort Worth. Ahí se llama el Metroplex. Están ahí, están en Houston, están en Austin. Es increíble. En Austin, Texas, hay un barrio que le llaman San Dieguito, y es por elegido San Diego de Río Verde. Y en Estados Unidos, bueno, se concentra también en Illinois, en Chicago principalmente, una gran cantidad de potosinos muy activos, que fue donde fundamos hace 21 años, la Semana Potosina en Chicago, con el apoyo de ellos. A todos ellos les queremos dar voz y voto, porque así como el gobierno está pensando el que voten para las gubernaturas en el 2021, ahí sí se les va a pedir que voten. Nosotros nos gustaría que ya tuvieran la figura de diputado migrante para esas elecciones, Luis. Queremos agradecerle muchísimo esta videollamada. Creo que el tema es, por más interesante, estaremos muy al pendiente con esta propuesta que hay que irla trabajando, pero no está de por más que el próximo año en las elecciones, que prácticamente el proceso electoral iniciará en septiembre, pero yo creo que ya con los trabajos que esté haciendo usted con esta propuesta y con la atención a los migrantes, en este caso para San Luis Potosí, participen de manera permanente, constante en el Congreso del Estado, que con seguridad lo ha dicho. Mire, hay representaciones de varios sectores, a lo mejor de las confederaciones de la CTM en algunos estados. Ya lo ha dicho, que es un éxito ya probado. Las diputaciones, en este caso de migrantes, en el estado de Jalisco, también en Michoacán, en Zacatecas y en Puebla. Creo que está de por más darle seguimiento a este tema. Ingeniero, queremos agradecerle infinitamente esta videollamada. No queremos interrumpirle más en la agenda de este viernes, ya viernes 22. Ingeniero, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algo adicional, ingeniero? Solamente agregar, mira, los migrantes están dolidos y muy decepcionados por ese olvido del gobierno federal. México tiene una gran deuda con ellos, Luisito. Así es, ingeniero. Es un tema que lo ha dicho, en este caso, el presidente. En este caso, el turno que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les ha dado la espalda, yo lo he mencionado, con el tema de quitarle varios programas, varios proyectos que han sido exitosos. Y en esta administración federal, bueno, pues prácticamente no han tenido el apoyo que ellos esperaban. Ingeniero, que tenga una excelente tarde. Te dejo un abrazo, Luisito, con mi gratitud por darnos este espacio. Perfecto, muy bien, tuvimos en esta videollamada al ingeniero Mauro Ruiz, secretario de Atención de Migrantes del Comité Directivo Estatal del PRI sobre esta propuesta de tener un diputado migrante en el Congreso del Estado. Momento de ir a un corte. Yo regreso con más información.